Estoy dando una orden largo Una orden Tú me das orden A mí La única cosa en este mundo Que me da orden Soy su juego Oíse Su juego Porque yo sé que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre son presalen Tengo panas con problemas mentales Porque yo sé que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre son presalen Tengo panas con problemas mentales Mejor que chequen el dato Y se pongan para lo suyo Quieren volar y no han salido del cabullo Vengo por lo mío y a la verga con lo tuyo Somos los más odiados como verano en diluvio Véngase, actívese o rolese Porque la vuelta que traen esa yo ya me la sé Quítese, ábrase o muérase La envidia los mata Yo role en la C representando la D Con estos bandos cuadré La canté, la fleté, me dobé Disfruté bien high Siento por reten, le doy por ahí Y a los tardidos como usted Bye bye Porque yo sé que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre son presalen Tengo panas con problemas mentales Porque yo sé que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre son presalen Tengo panas con problemas mentales Me gustó la mala vida con mis homies taloneando De morrito en la IECA con mi tropa divagando La calle se puso gacha, morro pa' que cheque el dato 4-7-6 representando San Pancho Puro veneno lo que consume mi gente Acostumbrado a que nos digan malvivientes No respetamos las leyes Mucho menos a esos güeyes En contra del sistema Porque a esos nadie los quiere Que digan lo que digan Nunca les voy a hacer caso Gente con la gente Y al que se me tuplo mazo Como dice mi homie Por la calle van mis pasos Que Dios me libre De la envidia y de balazos Porque yo sé Que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre sorpresan Tengo panas con problemas mentales Porque yo sé Que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre sorpresan Tengo panas con problemas mentales Porque yo sé Que no son reales Son fecalos, finan con metales Los maleales siempre sorpresan Tengo panas con problemas mentales Tengo panas con problemas mentales